Estamos ahora con el alcalde de Punxana, Miguelito. Acá había un poblador que le estaba indicando al gobernador y al alcalde que esta zona se está hundiendo. A la vuelta, a la vuelta. Para que la marina pueda tener esa seguridad. Mejor dicho, esta es curva y el otro. ¿O va a ser después? No, esto va a ser consecuente a la mejora de la marina. Se va a desarrollar también este proyecto de lo que es la circunvalación, que es un proyecto que viene ya de más de 16, 18 años, pero que está estructuralmente dañada y que ya el sistema de alcantarillado está perjudicando a toda la población de este sector. Entonces, se requiere un proyecto integral de agua, de agua, de pista, para que pueda servir como tiene que ser y podamos realmente conectarlo así con la marina. Pero además de eso, vamos a militar ahorita la independencia, con la razón independencia, que va a terminar siendo una ruta alterna desde la 28 de julio directamente a Casi Pesca, para que pueda haber una especie de vuelta en uno con la avenida de la marina y de esa manera poder dar más fluidez al tránsito que todos necesitamos. A ver, si bien lo sabe, la cantidad de esta zona, sí, también es un tema complejo. Pero, por ejemplo, el evento con estos elementos, por ejemplo, de que han comprado medicinas sobrevaloradas, creo que ya le inició a todo ese caso porque era una información falsa. Sí, es una información falsa, nada que ver con la realidad. Entendemos que hay personas que quieren dañar la imagen de la gestión que estamos desarrollando, pero somos tolerantes porque somos personas demócratas que no podemos caer en el juego de quienes quieren hacernos perder el control de la tranquilidad. El sábado último hubo reunión de Coreset. Por ahí también se dice que había presupuesto y que no saben en qué después de ese presupuesto. Por ejemplo, hemos visto que por lo menos en la zona de Versailles se tranquilizó un poco el tema de la barra. Pero hay algunos puestos de intervención rápida, como el que está en la Trujillo con Iquitos, el que está en Versailles mismo. Ahí se estudió un poco, ¿por qué? ¿Por qué no es de ustedes ese Mainas? Sí, todos los PILs son de Mainas en realidad, pero ya estamos tomando la decisión de poder reactivar algunos que consideramos son estratégicos y este tema ya está en proceso. Propongo que hasta el fin de mes debemos tener resultados sobre la mejora de varios de estos PILs. ¿La Marina cuándo inician los trabajos? Esto se debe comenzar la quincena del mes de septiembre, que es un plazo de cronograma que se ha trabajado con el gobierno regional de Loreto y que la duración va a ser aproximadamente un mes para el tema de reasfaltado de las calles entre San José hasta la calle Los Rosales. Así como también en el ámbito nacional.